Libero versus Blas Junta, ¿qué onda? Todo bien, no hay problema Te la bancás, ¿no? Sí, 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 totalmente Para que esté más cómodo, ¿un tema para poner de fondo, para musicalizar la nota? De Andrea Bocelli ¿De qué? De Andrea Bocelli ¿Vos? ¿Tu nota va a ir musicalizado con Andrea Bocelli? Sí, dale Si no hubiera sido jugador ¿Cuál es el jugador habría sido? Basquetbolista ¿Un ídolo de chico? Vilas ¿El mejor insulto que te dijeron en una cancha de chico fue? Cornudo, qué sé yo, de todo Pedro no me hace nada, no se insultó A mí me puteaban todo, me odiaban ¿De qué cuadro eras hincha de chiquitito? Chicago ¿Un club al que nunca hubiese sido? Es que no voy a ir, es mi vida Ríe ¿Por qué? Porque no, no lo quiero ¿Ellos te quieren? Seguramente ¿El mejor número 5 del fútbol argentino es? Ibarrio ¿Un título como jugador? La Supercopa del 89 ¿El gol más importante de tu carrera fue? El de penal, ¿no? El que pateó el último ¿Y el gol más lindo de toda tu carrera? El más lindo que hice cabeza cuando ganamos 4-3 en la cancha de Boca ¿Un lugar para vacacionar? San Clemente ¿Por qué? San Clemente, aquí a Pesca San Clemente ¿Una película? Gladeador, son esas películas No había chance que le digas sin Gladeador, ¿no? Todos los días, cada vez que la veo La dan y me la pongo a ver Mi casa me quiere matar Cuando la ven en canal Dicen, oh, ya, oh, ya La pasan rápido Porque si no me engancho de vuelta con la película Nosotros cuando estamos viejos Los viejos siguen Les gusta repetir lo mismo ¿A quién le diste la mejor piña de toda tu vida? A Hernandía A Hernandía me encantó, siempre Siempre, va, lo buscaba Pobre Hernán, no me estoy matando A la amiga era de costado A la pasada, boom Era el bollo Porque antes no se veía tanto ¿Te fuiste a las manos alguna vez con un marronado? Sí, en un partido que me fui Yo era técnico ya Dejaba el auto a tres cuadras Y bueno Y bueno, y se me acercaron así Un día los agarré a uno Y casi lo mató Otra vez fui a la cancha de los amigos Caminando Ahí se sufrió un poco más Porque vine de todo Caminé todo al corta Todos me miraban Pero ninguno se me acercaba Tampoco te creo que soy Rambo ¿Cuántas veces te agarraste a trompadas Con un jugador? Jamás No, lo mataba a patadas nomás Ya no querían después pelearse conmigo Cuando te encontrás con alguien Y te dice que es hincha de River ¿Qué le decís? No, porque me piden fotos O les pego una patada O cualquiera de las dos cosas Estuviste presente En el ascenso de River a primera Sí ¿Cómo recordás ese día? Y pasá los goles Y te va a dar cuenta A cinco metros eran los south side ¿A quién le diste la mejor patada De toda tu carrera? Tapia Lo rompí bien ¿Se acuerda? Aparte le dejé la raya Todo rayado Desde la rodilla hasta abajo ¿Cómo decía la canción? Junta, junta, junta Huevo, huevo, huevo ¿Te sentías He-Man? Un poquito más ¿Qué haces, nene? ¿Vos querés morir en este instante? Sí, esa es la frase Matadora esa Junta Todo anulado Posición adelantada Marca Luis Pasturen Mira, no pudiendo entender Esa reacción Miren ¿Qué haces, nene? ¿Vos querés morir en este instante? En ese momento yo Le iba a meter Lo quería matar ¿Sabés lo que era Burgos? Era un árbol Y joven ¿Se asustó Burgos? ¿Qué se va a asustar? Aparte Me partió la docanillera En el 92 ¿Dieron la vuelta olímpica Con la barra brava de Boca? Sí No, no Lo que fuimos Fuimos por el barrio Fuimos por la Boca ¿Con el camión? En el camión Fuimos con todos los muchachos ahí, sí ¿Y? Hermoso ¿El abuelo O Rafa Diceo? El abuelo Con nosotros realmente siempre Estuvo siempre bien Nosotros nunca Nos pidió nada José, la verdad Y Diceo Yo tuve poco Con Diceo Pero Diceo Para mí es un monstruo también ¿Quién es el máximo ídolo De la historia de Boca? Enrique Alme Diego Maradona El mejor del mundo Blas Armando Junta Rodríguez Es Buen Cristiano ¿Qué onda? ¿Qué te pareció? Perfecto Estuvo re bueno Querés mandarle un saludo Martín Souto Ariel Rodríguez Dale Le mando un abrazo grande Lo conocemos hace 40 años Terrible Mandarle un abrazo grande A esos dos locos Y que se porten bien Y si no se portan bien ¿Qué onda? ¿Qué tenés para decirle? Les damos los tobillos ¡Gracias! ¡Gracias!